Diputada electa Emilia Rullado, esto es para Soy Chile. Bueno, ¿cuáles son sus primeras sensaciones después de este sorpresivo triunfo electoral que obtuvo en el Distrito 25, diputada? Bien, Marimar y saludar a todos los que me están viendo en este minuto. Decirle que estoy muy contenta de haber obtenido más allá de los 8.000 votos en esta elección a diputada. Por lo tanto, se lo debo al trabajo voluntario de nuestras comunidades, de nuestras familias mapuches, mayoritariamente. Y también a aquellos chilenos no mapuches que estuvieron apoyándome con mucha fuerza y convicción, sintiendo que debemos cambiar el actual de quienes vamos a estar en el Parlamento. Por lo tanto, tengo el mandato de ellos de poder trabajar cercanamente a cada una de las organizaciones sociales, representar a la clase trabajadora, al pueblo mapuche-muyiche, trabajar con las mujeres, con los adultos mayores, con la gente discapacitada. Así que, por lo tanto, es un gran desafío. Queremos hacerlo desde el propio territorio, como señalábamos en el eslogan, del territorio mapuche al Parlamento. Y desde esta instancia, vamos a comprometer nuestro trabajo de llegar a cada uno de los lugares. También vamos a comprometer el trabajo de contar con un equipo técnico de profesionales que tengan la capacidad de llevar a cabo aquellas propuestas y aquellos sueños de nuestras organizaciones. Diputada, ¿fue sorpresivo para usted este triunfo? Nosotros nos propusimos como una meta el poder ganar donde mayoritariamente estaba nuestro pueblo mapuche-muyiche. Por lo tanto, convencidas de que ellos salimos muy temprano el día domingo 19 a coordinarnos y donde los dirigentes cumplieron un rol muy importante. Ellos articularon todo este proceso, ellos fueron los vigilantes además de este proceso y, por lo tanto, obtuvimos un resultado que nos permite estar en este escaño. Y decirle a cada uno de ustedes las gracias porque hemos podido demostrarle a la sociedad chilena que nosotros, los pueblos indígenas y el mapuche, unidos vamos a ser posible de obtener cambios para el trato que nos han dado sistemáticamente a través de los diversos gobiernos y esperamos impulsar y promover proyectos de ley que no afecten a los territorios, sino que vayan a fortalecer el trabajo territorial y que se nos reconozca a nosotros como pueblo, como las primeras naciones preexistentes antes de la instalación del Estado chileno. Finalmente, y en ese sentido, diputada electa, ¿cómo ve hoy el conflicto mapuche que afecta principalmente a la región de la Araucanía y qué va a hacer desde su nueva posición en el Parlamento? En general, instancias donde las propias instituciones representativas de los pueblos saben qué es lo que hay que ser. Por lo tanto, el Estado tiene que profundizar en aquellas demandas históricas del pueblo mapuche. Pero son las propias representatividades las que ellos saben qué es lo que hay que ser. Desde la misma instancia, el Consejo Nacional de la CONAE y los consejeros mapuche que representan en la Araucanía, ellos tienen claridad de lo que hay que hacer. Las propias organizaciones mapuche en la Araucanía saben qué es lo que hay que ser. Por lo tanto, aquí el Estado, con la insuficiencia presupuestaria que ha tenido para restituir las tierras, y donde también en el Parlamento las diversas gozas que se le han incorporado año a año cuando se han aprobado las partidas presupuestarias para el pueblo mapuche, para pueblos indígenas, para esta corporación, ha sido insuficiente. Por lo tanto, vamos a velar para que tengamos mayor presupuesto para atender a aquellas demandas donde el fondo de tierra tiene que aumentar, donde el fondo de desarrollo tiene que ser superior al existente, y donde también el fondo de cultura y educación tiene que tener mayoritariamente un presupuesto. Diputada Electa, muchas gracias por su tiempo con SuenChile. Mañana.